El canto de madrugada Y por dicha nace el canto, no encuentro de confundir La tristeza de la cosa que no nace de sentir Cuando la gente no canta, no nos deja cantar Me dan ganas, te prestan, el corazón sordar Chacarera, chacarera, chacarera del flor Y por dicha nace el canto, no encuentro de confundir Y por dicha nace el canto, no encuentro de confundir Así cantan las chiquitas para dejarse enamorar Malaman los amores, antes siempre sin cesar En la puerta le ven solas con más alegría Cacarera, cacarera, cacarera de mi flor Y mi voz suma en el recuerdo del reino Gracias, gracias por los aplausos, nos vamos yendo Muchas gracias por todo